Ahora, universidades privadas se unen a una estrategia para combatir la corrupción en El Salvador. Se trata de un proyecto pro-integridad pública para crear una plataforma de diálogo que combata este flagelo. Esta mañana la academia se pone al servicio de una de las mejores causas, que es el combate a la corrupción. Que la sociedad pueda ejercer contraloría sobre todo el uso que se hace de los bienes del Estado y también presentar a El Salvador como un país líder en el mundo en el combate contra la corrupción. La embajada de Estados Unidos, a través del proyecto pro-integridad pública, apoya la iniciativa. Cada día es una oportunidad para los funcionarios públicos a ganar y merecer la confianza de nuestros ciudadanos. Y cada uno de ustedes es alguien importante en esta lucha contra la corrupción. De vuelta, cada uno de ustedes representa cientos y miles de saboreños que están hartos de la corrupción, que quieren un país diferente, que quieren que los funcionarios públicos tenemos estándares diferentes y que no hay impunidad. Serán 14 meses de consultas a distintos sectores de la sociedad. Se esperan crear las bases para construir un acuerdo de nación contra la corrupción. Entre los resultados, buscan crear un sistema nacional anticorrupción, mejorar los mecanismos para reportar casos y proteger a los denunciantes, entre otras propuestas. A principios del año 2019, en plena campaña presidencial, serán entregados los resultados a los candidatos y principales funcionarios de órgano de Estado y de Gobierno. Con imágenes de Everábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.